¿Sabías que recién desde el año 2001 vos, como papá, podés presenciar el parto de tus hijos y es gracias a una ley impulsada por la bancada femenina? Por eso es importante que las mujeres tengan mayor representación parlamentaria y estén en cargos de poder político. Porque no son mujeres haciendo leyes para mujeres, sino para tener una sociedad más justa con una mirada más amplia. Por eso, y para una democracia más igualitaria, poné tu cuota. ¡Gracias!